Saludos, soy alguien cuya identidad prefiere ser anónima. Juan, ya está el almuerzo. Ya voy mamá. La agencia Hijos Trompo está iniciando una búsqueda. Durante los últimos años, más de 390 estudiantes han pasado por sus filas. Y hoy, ellos hacen parte de excelentes agencias de publicidad y grandes empresas. Así que están reclutando nuevos talentos para seguir con su legado. Si este mensaje llegó a ti, es porque tienen la capacidad y el talento para ser parte de este equipo.